¿Qué onda amiguitos? ¿Cómo están? Yo soy Gustavo López y bienvenidos a un capítulo más a mi canal. Hoy quiero compartir con ustedes cinco libros para poder sobrevivir a estos días de cuarentena que nos tienen encerrados en la casa. Cinco libros que sé que les van a gustar y algo que se les puede sacar mucho provecho en todos estos días que vamos a estar encerrados sin poder salir. Así que como no podemos perder absolutamente ni un segundo de tiempo, vamos a comenzar ahora. Primer libro que les voy a recomendar y es el libro que yo también estoy leyendo en este momento, el diario de Anna Frank. Como muchos nos han contado, literalmente es un diario escrito por una niña de más o menos unos 13 años, si no me equivoco, donde cuenta, relata todo lo que ha visto, todo lo que ha vivido en cuanto a la persecución de los judíos por los nazis, todo lo que significan los campos de concentración, Hitler, el holocausto. Todavía no voy a dar mis opiniones sobre este libro porque como les estoy diciendo, apenas estoy leyéndolo. De lo que sí les puedo decir que me parece como curioso, por decirlo de una manera, fue que mientras se daban todos estos acontecimientos en la vida de Anna, Anna cuenta que no podían salir a ningún lado, que no podían darse el lujo de que la gente los viera en la calle, que no podían, o sea que tienen que limitarse mucho, vamos, y me pongo a pensar, en estos tiempos donde no podemos salir, donde hay que evitar el contacto con las demás personas, donde estamos casi casi creo que recluidos en nuestros hogares, y es muy parecido a lo que Anna vivió, no poder salir, no hacer esto, no hacer lo otro, y cuando lo estaba leyendo, cuando lo empezaba a leer, dije, es muy parecido a estas épocas, afortunadamente, aunque la vida de nosotros está en cierto riesgo por un contagio y una mala tensión, no es de que estemos en guerra, no es una guerra en la que estamos viviendo, y creo que leerlo en este tiempo específicamente nos puede ayudar a comprender un poco más el libro, porque lo vemos de una perspectiva un poco similar, un poco similar, no estamos en guerra, repito, bendito sea Dios. Segundo libro, y este tal vez nos puede ayudar a hacer un poco de conciencia sobre lo que estamos haciendo con nuestra persona, sobre quiénes somos y cómo eso impacta en nuestra vida, tal vez es un poco rebrujado lo que estoy diciendo, pero el libro es El Poder de los Hábitos, si tú tienes malas mañas, como coloquialmente se dice, vulgarmente se dice, si tú tienes malos hábitos, este libro te explica por qué haces esas cosas y cómo dejar de hacerlas si es que quieres. También, cómo las grandes marcas identifican los hábitos de sus clientes, de sus consumidores, para aprovecharlos y aumentar sus ventas con estudios científicos. Entonces, si vamos a estar tanto tiempo encerrados, pues por qué no hacer un proceso de meditación, intentar conocernos un poquito mejor y ver qué cambios podemos hacer nosotros para que cuando volvamos a salir y que nuestra vida regrese a la normalidad, a como estamos acostumbrados, seamos mejores personas e incluso le saquemos más provecho y valoremos más las cosas que tenemos afuera que en este momento no estamos disfrutando. Les voy a leer un poquito de lo que está aquí detrás en la contraportada para que más o menos entiendan un poco más de qué va el libro. Tal vez te digas a ti mismo que tienes poca fuerza de voluntad o te dejas llevar por la pereza, pero no es así. Simplemente has desarrollado unos hábitos que no te favorecen y puesto que todas y cada una de nuestras costumbres definen nuestra salud, productividad y felicidad, es inevitable que te preguntes, ¿se pueden cambiar? La respuesta es sí, si conoces los mecanismos psicológicos y neurológicos que los condicionan. O sea, es lo que les estaba diciendo. Les explica cómo funciona la mente con estudios científicos y cómo nosotros podemos cambiar conductas que tenemos que no nos favorecen en nada, la verdad. O sea, que nos evitan hacer lograr cumplir nuestras metas. Y pues, encerrados es un buen momento para reflexionar y hacer cambios en uno, a menos así lo veo yo. Tercer libro y siguiendo la misma línea del poder de los hábitos, que es un libro muy recomendado, La magia del orden. Sí, ya sé que ya he mencionado mucho este libro en mis videos, pero piénselo de esta manera. No tienes la posibilidad, compadre, comadre, de salir. Y si ponemos orden en nuestro alrededor, mejor oportunidad en tu vida no vas a encontrar para poder leer la magia del orden. Encerradito en tu casa, te das el tiempo, lo geas, más o menos vas viendo, vas sacando todo, haces una depuración total de toda tu casa o de las cosas que ya no sirven que tienes en tu casa. El tiempo de sobra que tenemos todos a partir de ahora lo podemos usar en limpiar y deshacernos de cosas que lamentablemente y afortunadamente nunca vamos a usar. Y lo sabemos, todos sabemos que tenemos cosas en la casa que tenemos guardadas porque es que en algún momento lo voy a usar. En algún día. Y ese día va a ser en quien sabe cuál reencarnación. El día sabemos que si no llegó en los últimos años, no va a llegar. Mejor deshazte de algo, si en algún momento lo llegas a utilizar, pues tal vez vas y lo compras de nuevo. Pero no lo tienes ocupando espacio en tu casa. Espacio que tal vez podrían llenar otras cosas. Así que la magia del orden, ups, perdona, así, es un libro también muy recomendado para estos momentos de encierro. Para que el encierro prácticamente no nos vuelva locos. Cuarto libro, diario emprendedor. ¿Por qué este libro? A ver, ahí les va. Cada capítulo de este libro es un consejo para los emprendedores. Para cualquier persona que quiera poner un negocio o que ya haya puesto un negocio. Ahora, tiene la palabra diario porque literal, es un diario. Al final de cada capítulo, al final de cada consejo, viene un apartado de notas para que tú puedas poner tus ideas. Ahí, si ven, enfoca. A ver, ahí está. Exactamente. Yo lo tengo vacío porque en el momento en el que lo leí, Gustavo no rayaba libros. A Gustavo le parecía un pecado el rayar libros y se le hacía una atrocidad. Pero qué tal que yo también en estos días de cuarentena me pongo a leerlo y les vuelvo a dar una reseña sobre lo que me parece el libro. Así que velo como la oportunidad de aprender una cosa nueva por día. Cada día de encierro te va a dar la posibilidad de aprender algo nuevo si tú lees diario emprendedor. Este libro es de Joshua Aguilar y les voy a leer la frase que tiene acá arriba. Cada uno de nosotros tiene control sobre una sola cosa. Nosotros mismos. Todos aquellos que tengan un sueño deberían de leer este libro. ¿Quién creen ustedes que es el autor de esta frase? Don Robert Kiyosaki. El autor de Padre Rico, Padre Pobre. O sea que no es cualquiera parecido. Y si Robert Kiyosaki recomienda este libro, sabrán que es un libro bueno. Y último libro para este top de libros en cuarentena. La biografía de Steve Jobs. ¿Por qué? Simplemente por el tamaño del libro. Pero si tú querías el tiempo, la oportunidad de leer un libro grueso, compa, mejor momento del año no vas a poder encontrar porque no podemos salir de la casa. O sea, ¿cómo te explico que no hay cosa más para hacer que quedarse encerrado? Y si tú quieres leer, si tú decías es que no puedo porque tiene que ir a trabajar, tiene que ir con los amigos, tiene que salir, tiene que encargarme de ciertas cosas afuera, compa. Esos pretextos ya no los tienes. Entonces vamos a darnos la oportunidad todos de leer algún libro grueso en esta temporada de cuarentena porque lo sabemos, nos hacemos mensos con las ideas de que tenemos cosas que hacer afuera. Es el caso de ustedes, es también mi caso. Este libro yo ya lo leí, pero voy a aprovechar y quiero pensar que la cuarentena me va a servir para leer este libro que he pospuesto por años y años y años y nada más no lo leo. Así que le voy a dar una chanza a esta biografía porque llevo como unos cuatro años queriéndola leer y nada más me hago menso y nada más no la leo. Y desde que me costó 99 pesos también, yo sí sé que la riego mucho y en no leer este libro que está tan barato es que no puede ser posible que cuatro años. O sea, no, la verdad sí me pasé, sí me la baño. Pero bueno, esos son los cinco libros que yo les vine a recomendar el día de hoy para que puedan pasar un momento de cuarentena más amigable, más amable, que no me aburran tanto. Y espero que, por favor, háganme caso, lean alguno de estos para que se queden en su casa y no tengan que salir a no ser de que sea necesario. Yo me despido deseándoles que estos días de encierro les parezcan muy reveladores, que puedan hacer cosas que normalmente no hacían, que se den la oportunidad de meditar, de conocerse interiormente ustedes mismos, de que puedan leer, de que puedan sacarle provecho a su casa, que puedan depurar las cosas que ya no van a usar, que puedan incluso donar las cosas que van a tirar. Y así eso le puede servir a otras personas. Entonces la cuarentena también nos brinda la oportunidad de venir a hacer cosas nuevas con nosotros mismos y darnos un tiempo para consentirnos nosotros. Y por favor, por favor, por el bendito amor de Dios, quédate en tu casa. Eso fue todo por el video de hoy. Les recuerdo como siempre que si les gustó este video pueden apoyarme con un like, compartirlo con un amigo o con una amiga y también se pueden suscribir. Por aquí debajo debe de haber un botón que dice suscribirse, a ese botón van y le pican. Y después de aquí le pican el botón van y le pican a la campana. Esa campana tiene la única y muy sencilla función de mandarles un aviso cuando un nuevo video se haya subido. Y así no se pierden de absolutamente nada. Yo me despido y nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete!